Dinámica de oración, su poder en mí ¿Qué tal amigos? Qué gusto que nos acompañen una noche más en esta semana, su poder en mí, la semana de oración que en este caso los programas juveniles están organizando con Unión Radio Guatemala para que ustedes puedan pensar en ese gran poder y ese gran amor que está para ustedes en todo momento. Y es que todo sale también Pablo por el Día Mundial de la Juventud de los Adventistas del séptimo día titulado Amando a los Olvidados. Amando a los Olvidados y la semana de oración se llama su poder en mí, la ha desarrollado el pastor David Casiano y el escuchar cada uno de los temas. ¿No te das cuenta acaso de ese propósito que Dios tiene para ti? Yo te quiero invitar a que vayas a las redes sociales de Unión Radio, seguidores 2.2, gente joven, compartas la transmisión desde cualquiera de las plataformas que gustes, desde YouTube. Y también participes en la dinámica de oración. Hoy tenemos que llamar a alguien me parece, ¿no? Así es, entonces alista tu teléfono y piensa en esa persona por la que has estado orando estos días. Yo sé que hay una persona y si no has estado orando por ahí y se te ocurre una justo hoy, pues ella es la indicada para hablarle, para llamarle. Sí, llámale, toma un momento, espero que en el tiempo te lo permita, que estén con la disposición. Puede ser una llamada regular, quizá un mensaje, puedes mandarle una grabación de la oración. O una videollamada. Una videollamada, por supuesto. Y pregunta por esa petición que la persona tiene en su corazón, quizá una situación que la congoja, que la ha llevado a tener algún momento de meditación, reflexión y necesidad de Dios. Ora por esa persona, hazlo, llegará el momento. Vamos a orar ahora, acompáñennos. Señor que estás en los cielos, gracias porque tú nos permites estar una vez más reunidos a través de esta plataforma virtual, porque permites que sigamos confiando en ti, que sigamos conociendo tu gran poder y tu gran amor. Te pedimos que te quedes con cada uno de los internautas, que te quedes con cada uno de los amigos oyentes que están ahora sintonizando esta emisora. Tú sabes sus problemas, sabes sus alegrías y esperamos que seas tú quien les dirija en todo momento. Dejamos en tus manos esta noche y este tema para que tú puedas hablarnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.